La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Doy gracias por cada alma que está aquí. Rezo con mi pequeño corazón para que vuestro corazón se abra por este don del testimonio. Este testimonio es el don del amor de Dios, del amor que me ha encontrado, el amor que me ha sanado, el amor que me ha liberado, el amor que me ha sanado, el amor que ha hecho todo lo nuevo en mi vida. Me llamo Simona, tengo 40 años. Soy una esposa y madre alegre de 10 niños, 10 hijos, 5 en la tierra y 5 en el cielo. Hace tiempo yo vivía en el mal, en el pecado, sirviendo al cuerpo, al mundo y al diablo. Pero el amor de Dios ha sido tan grande, tan infinito, que él ha entrado al abismo del mal y del pecado. Ha entrado al abismo del infierno en el que yo vivía. Me dio la mano y me dijo, sígueme. Nací en Zagreb, hace 40 años. Viví alegre con mis padres, con mi hermano, hasta el momento que mi madre decidió dejarnos ir a Eslovenia. Mi corazón se quebró porque fui dejada y abandonada. Poco después, mi madre se puso de acuerdo con mi padre, que a ella le pertenecía la casa y todo lo demás, y mi hermana y yo pertenecimos a mi padre. Luego ella vino por nosotros y nos llevó a Eslovenia. Así que yo pasé mi infancia sin mi padre. Cuando llegué a Eslovenia, tenía 9 años. Ya desde pequeña fui sexualmente abusada de la persona mayor que me tocaba. Con 12 años, un chico que fue engañado por el diablo, quitó mi virginidad. Y con 12 años he perdido la inocencia infantil. He perdido la sensación del bien, la sensación de los santos, la sensación que soy amada. Después de eso, entré en la droga. Con 13 años ya había fumado. He probado la cocaína, spitextas y pasaba los fines de semana en los parties de house y tecno. En nuestra casa no se rezaba. Se leía el horóscopo. Se leía astrología. Y así yo también me hundía cada vez más profundamente. Claro, cuando hoy mi corazón pequeño testimonia por el Señor, nunca me he enfado con mi madre. O con ningún miembro de mi familia, lo contrario. Yo siempre rezo por ellos, los encomiendo. Y yo sé que Dios les está esperando a ellos, igual como espero a mí, porque Dios es fiel, es justo, es pura misericordia. Cuando era pequeña, era bastante atractiva. Mi madre me inscribió en una escuela de modelos, así que me empecé a dedicar a eso en Eslovenia. Pero me hundía cada vez más en la droga, en bulimia, hasta el momento que unas niñas me introdujeron a la prostitución de los menores. En ese periodo, con 16 años, conocí a un hombre mayor, que era un poco mayor que yo, me enamoré de él. Yo pensaba que él me iba a salvar. Pero ese era solamente un pensamiento, porque yo constantemente buscaba el amor en los lugares equivocados, en las salidas, en las fiestas, en las personas equivocadas, en todo lo que no es amor, buscaba el amor de Dios. Cuando me enamoré de ese hombre, quería formar la familia con él. Y me entregué a él completamente. Claro, otra vez fui engañada por el diablo. Me quedé embarazada. Quería la vida sin saber que él ya tenía la esposa y un hijo, y que su mujer también estaba esperando un hijo. Él llamó a mi hijo, y lo puso el nombre Luca, igual como el hijo que llevaba a su mujer en su vientre. Eso lo enteré después, pero estaba tan enamorada y tan loca para aceptar todo lo que me decía. Yo pensaba que él me iba a salvar, que me iba a salvar del mal, del pecado, de la fornicación, de inmoral, de todo lo que yo vivía, pero él no me podía salvar. Dijo que no podía quedarme con el niño y me llevó al aborto. Yo iba al colegio, entonces eso fue hace 22 años. Cuando vine al hospital, el mismo hospital donde yo nací, matando a mi niño en mi vientre, eso ha sido un shock para mí. Estaba llorando, me estaba temblando. Cuando la enfermera me decía, no tiene que hacer eso. Y yo dije, sí, tengo que hacerlo porque no tengo opción. Después, cuando lo hice, al niño siempre le decían eso. Nunca lo llamaban bebé o un niño. Y el mentiroso de este mundo, el príncipe de este mundo, llama al niño en el vientre eso. Pero no es eso, no es nuestro cuerpo. Es un niño, es un ser vivo, un ser que tiene todos los sentidos, que tiene su corazón, su cerebro, su cabeza, sus pequeñas manos y pies y todo lo suyo. Nosotros solamente somos unas vacijas de Dios, nuestro vientre. Cuando terminé el aborto, él mandó a su hermano por mí con la cocaína para olvidarlo todo. Y me mandó a un apartamento para descansar, para recuperarme un poco, claro, relajándome con la droga. Y así, mis heridas eran más profundas cada vez. Después de unos meses, otra vez me quedé embarazada. Y él otra vez me llevó al aborto, no me dio la oportunidad de tener esta vida. No podía. Mientras tanto, me inscribí en una agencia de modelos, gané las elecciones. Era una Miss de Eslovenia y me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, Las Vegas, Hawaii. Y es allí donde tenía un tiempo de grabación en esa selección. después volví a Eslovenia, donde vivía, sin saber que había ido a esas elecciones de Miss embarazada y volví embarazada. Y yo sabía dónde tenía que irme. Me llevó al tercer aborto. Después de eso, mi corazón se quebró totalmente. Fue tan roto. Y aunque estaba totalmente seducida, entré al infierno de LGBT en el espíritu del feminismo. Luchaba por los derechos de las mujeres, que cada mujer haga con su cuerpo lo que quiera. Es más, decía muchas veces cuando salía con las mujeres, nosotras vamos a vivir juntas, no necesitamos a un hombre. Tan a menudo hemos maldecido a los hombres y cada palabra fea sobre ellos, decíamos, éramos heridas, vulnerables, clavadas por el mal. Después de eso, vine a Zagreb porque veía que mi vida en Eslovenia ya no tenía más sentido. Tenía 18 años. En Zagreb empecé a salir de fiestas. Es allí donde conocí un grupo de amigos que me llevó a mi primer marido, marido en el matrimonio civil. Antes, antes y yo nos conocimos en una fiesta privada en su casa y en after party nos comprometimos. Yo pensé que había encontrado al hombre que me iba a salvar, pero no. Ni siquiera esto era el hombre que me iba a salvar porque solamente Jesús salva, solamente Jesús sana, solamente Jesús sana y solamente Jesús lo hace todo nuevo y lo viejo desaparece. antes yo hemos pasado de fiestas, siempre decíamos que hacíamos las mejores fiestas en la ciudad, las fiestas de todo Maigo Morá, pero mi espíritu simplemente se hundía cada vez más. Era, estaba tan clavada por el mal en el pecado, me hundía más profundamente y no veía la salvación en ninguna parte. En un momento dije antes nos vamos a tranquilizar un poco porque ya no puedo seguir más. Tenía bulimia, estaba en una gran esclavitud de bulimia. Esa enfermedad me comía por 14 años, no podía ir a ningún lugar sin vomitar hasta 20 veces al día. Muchísimo dinero daba por la comida cada día para vomitar. Incluso mi salud estaba perjudicada que me tenían que sacar la sumándula. Cuando vi que ya no podía moverme más con antes decidí registrarme en en la elección de la reina de Croacia sin saber que podía ganar en esa elección. Entonces, eso me abrió la puerta de los medios y empecé a exponerme públicamente en Croacia. Antes me inscribió en una agencia de modelos y empezaron las semanas de fashion, de moda. pero mientras tanto me quedé embarazada con mi primera hija Gabriela que hoy tiene 18 años. Aunque ni mi hija pudo hacer cambiar mi vida porque solamente Dios lo puede hacer porque del fondo solamente Dios puede hacer que todo florezca, que todo cambie y que todo sea para su gloria y alabanza. Cuando ante yo vimos que nos aburrimos con las revias de moda ante decidió que iba a ser una cantante de mí. Así que yo empecé con las canciones, con ese estilo de vida. Me llamaban Simona Reina, Simona Miss, Simona Cantante, Simona Starleta. Todo hasta el momento hasta que me llamaron Simona Prostituta, Simona Drogadicta. Caí totalmente al fondo. Dios me... el diablo me dio todo en ese mundo porque su poder está en el mundo, su gloria está en el mundo, su riqueza está en el mundo. Él quería solamente una cosa, de quitar mi alma, pero Dios no lo permitió. A pesar de todo mal, de todo lo negativo en el que vivía, Dios no permitió que el diablo quitara mi alma. por la primera vez me encontré con las palabras de oración en Zagreb, en la puerta de piedra, cuando llevaba a Gabriel en mi vientre. Una persona incluso me dijo quita ese niño, te espera la elección de la reina del mundo. y yo dije nunca, nunca más voy a hacer el aborto. Hoy prefiero dar mi vida, pero nunca más voy a aceptar que asesinen mi hijo en el vientre. Así que decidí decir sí a la vida. Día luz a mi hija y esa maternidad no podía alejarme de los vicios, de las adicciones, de la bulimia, de los horóscopos, del horóscopo. Mi corazón siempre aclamaba por encontrar a alguien que me podía salvar. Hasta 27 años lo buscaba en los hombres, pero nadie me podía salvar, solamente Jesús. Antes yo empezamos estar en los realities en toda. Nos exponemos tanto en los medios, empezaron a llamarnos centros sociales por Gabriela y cuando ya no podía soportar más, le dije me voy, quiero divorcio, pensando que me iba a salvar si me divorcio, pero ni siquiera entonces me salvé, si no me fui al mal aún más grande a lo oculto, buscando la ayuda de los divinos, de los magos, de los videntes, de las brujas. Hacían en mí muchos ritos, me enseñaban cómo adivinar, mirar a la taza, varias inscripciones pegaban en mí, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, cada vez más se perdía, ante yo nos convertimos en los enemigos más grandes, empezamos a perseguirnos a través de los medios, la televisión, deseando el mal uno para el otro, siempre decía lo voy a perdonar todo a todos, pero antes no, y Dios actuó precisamente a través de antes, un hombre me pidió ir a Montenegro, a Ostrogal Monasterio allí, pero era la condición para llevarme al Montenegro para divertirnos, pero antes de eso a Ostrogal Monasterio, yo dije está bien, fuimos allí, al Monasterio de San Basilio, y allí me dijo escribir una petición, una nota, una oración, yo no sabía orar, hasta que no conocía a Jesús, no sabía ninguna oración, aunque tenía todos los sacramentos, no sabía nada, el diablo me había endurmecido totalmente, me hizo tan tonta, y no sabía nada, excepto ser bonita para el mundo, estar arreglada y enseñarse al mundo, cuando vine a Ostrog, escribí solamente uno, que alguien me salve, después de eso vinimos a Montenegro, ya no podía ni siquiera divertirme, porque no tenía ganas de nada, ese hombre me dio una imagen, un icono de la Virgen, y fue entonces cuando la primera vez trayéndola a casa empecé a pronunciar las palabras tráeme un hombre que me va a salvar, tráeme, búscame a alguien que me va a salvar, yo me odía cada vez más, salía de marchas con una bolsita de cocaína, lo tenía igual, si alguien iba a ver, si me estaba drogando, cómo me comportaba, tantas veces me encontraban en los pasillos de los hoteles medio desnuda, no sabía nada de mí misma, hasta el momento, hasta que Ante llamó a mi puerta y me dijo, Simona, tengo algo para decirte, Jesús está vivo, y mi corazón preguntó, ¿qué Jesús? ¿de qué hablas? Yo conozco solamente un Jesús, de Jesús al que miré en la televisión antes de Pascua, antes de Navidad, conozco solamente a ese Jesús, Jesús en papel, no conozco a Jesús vivo, pues permíteme llevarte a Él, Jesús libera, Él sana, Jesús lo hace todo nuevo, antes me dio el aceite bendecido, sal, agua, tau, esa primera noche yo hice una pasta con sal bendecida y no podía vomitar, ponía los dedos en mi boca pero no podía vomitar, y era muy extraño, estaba nerviosa porque tenía bulimia, estaba tan llena de comida y ese tau que llevaba en mi cuello me ahogaba y me preguntaba, ¿pero qué me has traído? Después de eso salí fuera el fin de semana en medio de la discoteca, toda medio borracha de la influencia del alcohol de la cocaína llamé a Ante y le dije ven por mí no me siento bien Gabriela esa noche pasó con su canguro con su babysitter Ante vino por mí me llevó a su casa a nuestra nuestra casa anterior y salí donde me dormí por la mañana me desperté y escuchaba las canciones y Él viene me hizo una sopa con agua bendecida me puso la musca espiritual y quien estaba quien canta ora doble siempre alabada al Señor en la canción en la alegría en el perdón alabada al Señor porque nuestro enemigo más grande huye de la alabanza en la alabanza nacen los frutos se deraman las gracias empecemos siempre el día con alabanza de nuestro Señor poniéndolo en el primer lugar porque creemos que todo hasta el final del día estará en su lugar cuando me desperté con Ante aquel día comí y tenía muchas reacciones manifestaciones del maligno personalmente no me acordaba de nada pero Ante lo grababa y lo mandaba a un sacerdote el video y él decía aléjate de ella no hagas nada son las manifestaciones del maligno de Satanás cuando Ante me lo enseñó era consciente que no estaba sola que todavía existe alguien que está en mí por la primera vez me encontré con los malignos espíritus a través de mí a través de mi corazón tan sufrido tan pecaminoso y dije mi fiat hágase en mí ante llévame a Tabor a la casa del encuentro de Tabor en Samobor en el Padre Ziezdan hoy esa casa la lleva Fray Iván Mantich mi director espiritual y es allí donde yo nací de nuevo es allí donde yo me liberé sané y es allí donde empezó todo nuevo cuando vine al Padre Ziezdan fuimos a la capilla le empecé a contar sobre mis pecados sobre todo y me dijo está bien Simona todo lo demás dejemos a la santa confesión ¿estás preparada? sí me preguntó ¿has venido sola? o alguien te hizo venir eso es muy importante porque Dios es un Dios fuerte pero no nos fuerza cuando testimoniamos cuando hablamos al Señor cuando anunciamos al Señor que sea en el amor que sea en la libertad porque Dios anhela de cada alma que se acerque a Él Él quería que cada una de estas almas esté aquí y solamente quiere nuestro sí nuestro corazón abierto nuestras debilidades y pecados porque todo lo bueno viene de Él y nuestro es solamente el pecado del que tengo que renunciar confesar e intentar dejar Padre Padre dijo habrán tentaciones habrán pruebas pero Simona persevera y no tengas miedo porque Jesús está contigo Jesús está con nosotros perseveremos hasta el final mi corazón ya vino al primer retiro antes me llevaba allí por meses y es entonces cuando mi corazón obtuvo la gracia del perdón perdoneante a la persona que más me había herido yo pensaba que era Él pero no era Él sino el diablo el diablo nos hace creer que somos enemigos unos a otros por eso es una mentira tenemos solamente un enemigo que lucha por nuestras almas nosotros los hombres seamos una exhortación unos para otros pero nunca un obstáculo amemos perdonemos advirtámonos en el amor caminemos juntos hacia el cielo porque finalmente todo pasará aquí y al cielo debemos de venir y salir donde es nuestra patria el Señor a través de la oración me dio mi amado esposo Stanislav aunque al principio yo dudaba si Él es Él o no no lo sabía aún así pensaba que iba a terminar como una monja Clarisa pero Dios tenía otro plan Patr Zvezdan dijo Simona en tu corazón veo tanto amor que no has recibido como una niña creo que lo puedes recibir de tu esposo en el matrimonio sacramental y también de los hijos por la santa voluntad de Dios que te va a dar si es su voluntad si es su voluntad Stanislav y Asma y Asma y Asma éramos los mejores amigos vivimos en la castidad era muy importante no se puede donar ante el matrimonio porque la donación matrimonial es la consagración del matrimonio exclusivamente para el matrimonio aunque estaba confundida si él será mi marido mi esposo o no si yo entraré en las Clarisas o no me fui a Tierra Santa con Fray Boje y con unos primos preciosos y es allí donde durante siete días ayuné por la intención Señor háblame tú dime cuál es tu santa voluntad para mí si será el esposo en el matrimonio al que yo nunca tenía el matrimonio sacramental o mi vocación es la vida religiosa cinco días el Señor estaba callado el día séptimo en Cana de Galilea donde se realizó el primer milagro de Jesús habló Simona Stanis sabes aquel no resistas a través de él tendrás mucha decidencia mi corazón se levantó habéis oído habéis oído y nadie lo oyó pero mi corazón lo escuchó porque el Señor habla en nuestro corazón cuando nos abramos sinceramente cuando nos purificamos del mal y del pecado el Señor habla en el silencio yo llamé a Stanislav de la Tierra Santa y le dije que aceptaba casarme con él él vino nos casamos en nos comprometimos en la Virgen de Carmen llevamos su escapulario también nos consagramos por la consagración de San Montfort en 2015 el tercer 33 día de la consagración estuvo precisamente aquí en Medjugorje el 2 de noviembre de 2015 y de todo mi corazón mi corazón pequeño recomienda poneros en el corazón en la clave de María no hay más tierno no hay más misericordioso más amada sino aquella que nos va a llevar a su hijo nuestro salvador Jesús ha dicho a San Juan ahí está tu madre y a ella ahí está tu hijo y es así nos entrega a todos a su madre aunque las pruebas eran grandes yo rompí las con Stanislav él se fue a Asís a San Francisco Santa Clara San Padre Pío hasta San Pedro en Vaticano a orar por la intercesión si es la voluntad de Dios que yo fuera su esposa en el último día de la plenación mi corazón lo llama y le dijo ven quiero que vengas trajo los rosarios recuerdos cuando él obtuvo la nulidad del matrimonio cuando su mujer lo dejó no quería no podía divorciarse pero permaneció fiel llevó siete años en la castidad y no miró a otras mujeres en esa castidad ni en la fornicación esperando la nulidad sino esperó la nulidad diciendo si es tu voluntad señor que Simona sea mi esposa anula anula mi matrimonio y si no estaré solo hasta el fin de mi vida y cuando yo estaba en Linz él recibió la carta del Vaticano que su matrimonio fue anulado nos casamos después de tres meses en la noche de Santa Rita y fue entonces cuando empezó una aventura para nosotros como yo llevaba tanto tiempo sola ni siquiera sabía comportarme al principio pero Dios nos guiaba y nos guía y cada mes hacía una prueba del embarazo no llegaba el bebé la gente nos preguntaba ¿y dónde está el bebé? pero solamente Dios da la vida Dios dona la vida es el creador autor de la vida Dios es el Rey y el Señor de la vida y solamente Él puede decir es el momento es el tiempo para que haya un milagro que estemos con el Señor que hagamos con Él por Él en Él una vida nueva la última prueba del embarazo hice en el mes de septiembre y dije ya basta no voy a hacer más pruebas a ti Jesús entrego mi vientre mi vida si es tu voluntad que se haga como tú quieras si no pues hagas de mí lo que tú quieras en el octubre un mes después me quedé embarazada vino la vida vino mi segundo hijo en esta tierra Joshua María gracias a Dios gloria a Dios todo es suyo el Señor es Rey es el Creador es el Dador de la vida y solamente Él da la vida solamente Él la puede atraer a Él a sí mismo desde la concepción hasta la muerte natural que sea así amén siempre y para siempre cuando di a luz a Joshua en hospital antes de nacer Joshua cuando estaba en la 30 semana del embarazo me llevaron en ambulancia para Salzburgo porque tenían que hacer una cesarea urgente yo había nacido con dos úteros es el útero que difícilmente concibe que difícilmente mantiene el fetus al bebé y que difícilmente carga el embarazo hasta el final pero Dios es alfa y omega el que da y que termina cuando llevaba en el embarazo todo el tiempo lo tenía decía y decía siempre Él es el hijo de mi corazón y vino a la fiesta del sagrado corazón de Jesús en la 30 semana del embarazo me llevaron con urgencia a Salzburgo el viernes yo llegué tenía que esperar hasta el lunes para que me preparen para el parto porque en Linz donde yo vivo no había incubadoras el hospital estaba lleno y dije Jesús tú has dado la vista a los ciegos los sordos oyeron los mudos hablaron los esclavos recibieron la libertad que es para ti un útero pequeño tú lo puedes todo si es tu voluntad aumenta ese útero para que Joshua igual como tú has anunciado venga la fiesta del corazón sagrado de Jesús el domingo vinieron a visitarme mi Gaby y Stanislav llegaron a casa el lunes yo esperaba mi turno la cesarea en la semana 31 del embarazo y en ese examen el útero se había aumentado más de 44 centímetros me soltaron a casa y Joshua llegó con 39 semanas en la fiesta del corazón sagrado de Jesús gracias Jesús gloria a ti Jesús eres fiel para siempre y tomando en brazo mi Joshua en el hospital de los dolores de la segunda cesarea porque yo puedo traer la vida solamente a través de la cesarea llamo a Jesús en mi corazón oh Jesús yo quiero más niños pero que santo que precioso que don más grande no hay don más grande que la vida de un niño de un hijo no hay santidad más grande que la vida de un niño pequeño en la vientre en el vientre hasta final Jesús todos los días están contados en el Señor y para el Señor Él sabe nuestra vuelta nuestra venida que siempre sea así cuando la enfermera en el hospital oyeron que yo quería más hijos que mi corazón pequeño necesitaba más vida me dijeron no lo haga no lo haga le recomendamos la sterilización y yo dije no yo no soy un animal soy una mujer Dios me dio la dignidad de la mujer me devolvió la dignidad de mi vientre porque hace tiempo mi vientre era una tumba y hoy es la cuna para mi Cristo que es el rey de la vida que es dador de la vida que es consolador que es defensor creador el único Señor y nunca voy a aceptar la sterilización si hace falta voy a dar mi vida por el niño no nacido nunca más voy a aceptar a matar asesinar al niño nunca más voy a aceptar que se me quite mi niño del vientre nunca más el diablo me va a engañar Señor solamente dame la gracia de ser fiel a Ti de ser fiel a Ti hasta el final hasta que respire hasta que mire hasta que camine por estas tierras por estos senderos por el valle de lágrimas es mi única oración entonces cuando vine del hospital cuando fuimos a casa primero fuimos a la iglesia a cada hijo primero encomendamos a la casa del Señor lo llevamos antes del tabernáculo ante nuestro Señor Jesucristo el Padre dijo el Espíritu Santo ante la Santísima Trinidad y dijo hijo mío eso es tu primer casa y ahora vamos a ir a nuestra casa en la tierra llegué a casa con Joshua con Gabriela y no pasaron ni siquiera cuatro meses llegó una vida nueva en mi vientre vine a los médicos en los corazones heridos a los que nunca me enfadé porque siempre los bendecía y rezaba por ellos era un embarazo muy grave con 20 semanas se rompió el corte de Joshua y me dijeron tenemos dos caminos o vamos a sacar el niño de la vientre con 20 semanas o vamos a prolongar el embarazo por lo menos hasta la semana 25 cuando te vamos a dar las inyecciones para los pulmones del bebé mi amiga me dijo Simona por la primera vez vas a estar sin la Eucaristía Santa Comunión es la fuente de mi vida es mi paz es mi alegría mi fuerza mi lucha mi amor Jesús en la Santa Hostia tengo Señor a ti a Santa Comunión y solamente dame tu amor tu gracia y eso es lo que basta mi corazón pequeño porque yo sé que cuando tengo a Jesús lo tengo todo cuando tengo a Jesús lo puedo mover las montañas en su santo nombre dije Jesús como Abraham te entregó a Amalia como Abraham te entregó a su hijo Isaac yo te entrego a Amalia si quieres tómala llévala pero si no déjamela pero no te privas de ti mismo en la Santa Comunión cada día en el hospital en todas todas las seis semanas que estuve allí tuve y recibí la Santa Comunión el Señor Dios Todopoderoso nuestro nuestro salvador redentor no me ha abandonado me dio la Santa Comunión cada cada día me mandaba unos sacerdotes preciosos oremos por nuestros sacerdotes oremos por nuestros sacerdotes amémoslos porque ellos nos traen al Cristo en el altar en el nombre de Jesús nos confiesan quitan toda la carga toda la miseria de nuestras vidas y nuestros corazones amemos y oremos por nuestros sacerdotes luchemos por ellos con oración con el ayuno con la Santa Misa con el Rosario con la vida viva con la palabra de Dios con la Biblia tenemos unas piedras contra Goliat como dice nuestra madre reina de la paz y vamos a vencer a cada Goliat en el nombre de Jesús amén después de seis semanas cada semana tenía una revisión un examen después de seis semanas Jesús sanó mi vientre mi vientre es como nuevo ahora me han examinado ocho médicos ese día y nadie llama a la puerta y empezaron a gritar milagro milagro y era para mí más fácil porque todavía no hablaba alemán cuando me dijeron ustedes sanó vuestro vientre es como nuevo no hay rupturas más puede ir a casa con 26 semanas del embarazo me fui a casa y alguien llamó la puerta y vino de la capilla del hospital y me dijeron tengo la santa comunión para señora Mijakovich Jesús me trajo al hospital y me despidió del hospital con la santa eucaristía cualquier cosa que pase en nuestra vida cuando estéis más perseguidos más tristes en dolor más grande cualquier cosa que os toca vivir y de la santa comunión que es el pan de la vida la santa comunión nuestra fuente más grande del bien nuestra fuente más grande de Dios vivo en la santa eucaristía en la santa hostia claro con Amalia Yosha Gabriela y mi marido fuimos al tabernáculo esta vez lo encomendamos a Amelía Yosipa según San José a cuya intercesión hemos rezado venimos a casa seguí rezando me han pedido hacer una terrización y yo dije no no hay lugar para contracepción en mi cama de matrimonio no habrá lugar ni para la contracepción ni terrización solamente Dios es el que da la vida y solamente Dios es el que llama la vida pasaron casi un año y medio o más y viene nuestra Zviesdana María que fue nombrada por Pater Zviesdan y era el embarazo más perfecto el cuarto el cuarta cesarea ya los médicos me iban conociendo en el hospital y sabían que no me van a convencer a la esterrización porque solamente Dios da la vida y Dios es el único que la puede llamar la vida Zviesdana María vino en mes de septiembre en el nuevo mes del embarazo vinimos a casa y fue entonces cuando empezaron las pruebas cuatro cesareas empezaron las persecuciones a través de las personas a través de los prójimos empezaron a temer por mi vida Simona no es bueno no es prudente cuatro cesareas tienes que pensar en ti misma toma la contracepción no estéis juntos tu marido y todo tienes que protegerte un parto más te puede perjudicar y solamente Dios es el que da la vida mi Gabi poco a poco entró a la adolescencia empezaron las pruebas en casa y entró en su prueba de fe y empecé Señor pedir al Señor en el Santo Rosario madre tú intercede por mí dame dos años dame dos años después de desviesa dame tiempo para que mi vientre se recupere si es tu santa voluntad que simplemente tranquilicemos un poco esas voces tú Señor que tranquilices esas voces que me rodean y sus corazones y el Señor empezó a anunciarme a través de la oración después de un año que bendice mi vientre que no tuviera miedo muchos habéis oído hablar de Padre Lorenzo que escribió la semilla y mi amiga Sandra me escribió Simona ofrece una misa por Padre Lorenzo le hice enseguida y ese día cuando vine a la Santa Misa por el Padre Lorenzo empecé a rezar por su alma por él por su misión por lo que hacía por lo que hacía pero luego escuché la voz hija mía tú hoy rezas por mi siervo fiel Lorenzo y él va a rezar por tu quinto hijo quemando a tu vida y su nombre será Lorenzo Dios me anunció que iba a tener el quinto hijo en la tierra que iba a ser vivo bautizado que no tuviera miedo después de eso otra vez escuché la voz bendigo hija tu vientre señor hágase en mí según tu palabra dos años después el señor esperó como yo lo había pedido y después de tres años la prueba del embarazo salió positiva porque Dios es fiel y escucha cada nuestro pensamiento cada nuestra oración todo lo que tenemos en el corazón lo oye lo escucha y si no responde enseguida quizás ya lo ha respondido como él quiere con su santa voluntad pero lo va a responder no tengáis miedo porque Dios nunca tarda solamente nosotros somos impacientes seamos pacientes en el señor por el señor por la intercesión de nuestra madre María voy a ver a mi ginecólogo y el señor me dijo que no tuviera miedo en el quinto embarazo terreno caeré tres veces bajo la cruz de la sangre pero que no te tuviera miedo porque a través de ese embarazo el señor me dio otro santo sacerdote padre Marco Glogovici a través de ese embarazo empezó mi lucha por los no nacidos por la vida desde la concepción hasta la muerte natural me fui con el padre Marco en el retiro espiritual durante tres años él vino cerca del incho y empecé a encomendar al señor todas mis heridas por la primera vez caí bajo la cruz de la sangre cuando vine a la revisión con mi ginecólogo estaba sangrando y sabía que era la sangre de que cuando un bebé se va al cielo pero el corazón sabía que Dios es fiel que Dios ha anunciado que Dios ha dicho nunca Jesús mío no me has abandonado nunca nunca me has decepcionado siempre estás aquí Dios vivo Emmanuel Dios con nosotros oye escucha atiende hace se glorifica cuando esperé el examen vi en el espíritu a Jesús en la cruz en Golgotha y estaba soplando el viento rezando el primer misterio del rosario quien concebiste por el Espíritu Santo no entendía nada pero tenía mucha confianza en el Señor mire a Jesús en la cruz en el espíritu y dijo no es el final no tengas miedo porque detrás de cada crucifixión viene la resurrección vienen las pruebas y las gracias siempre vienen acompañadas por las tentaciones estando allí con el ginecólogo en el examen mi corazón la tía todos mis sacerdotes que que saludo con todo mi corazón todos los orantes que siempre llevo en el corazón les dije rezad orad y el ginecólogo me hizo la ecolografía y me dijo una placenta está vacía pero en otra está latiendo el corazón Simona la vida está aquí la vida lo que Dios ha anunciado así fue la vida está aquí pero no será fácil pide al ginecólogo si podía ir a mi padre porque tenía cumpleaños él vivía en una isla él me dijo que iba a mi propia responsabilidad después de eso pasamos a ver al padre Marco en Svetice y él rezó por mí y encomendé al señor todo dije señor soy nada no tengo nada solamente este corazón mío pero te lo doy y esa fe que tú me has dado porque eso es un don y que se haga en mí según yo creí que sea en nosotros según lo que hemos creído en la vida después de pasar tiempo en el mar volvimos a Linz y es allí donde fuimos a la renovación espiritual donde yo empecé el proceso de sanación de las heridas del aborto hace 22 años obtuve el perdón en el corazón para perdonar al hombre que me llevó que me permitió todo eso que me hizo hacer todo eso yo vi que estaba clavado por el mal y el pecado trasladamente su matrimonio también cayó en ese tiempo se fue por el mal camino pero mi corazón reza por él para que Dios lo salve que lo lleve a él yo tenía que estar tranquila todo el embarazo pero no podía porque mi corazón no podía sin Jesús sin la comunión que era mi vida mi fuente entonces un día durante la misa el domingo solamente sentí que perdía sangre que algo estaba pasando miré abajo y vi que empecé a sangrear me fui al fondo de la iglesia y cuando salía ya estaba llena de sangre y cada esa gotita de sangre encomendaba por los no nacidos por mis hijos por su sangre derramada inocentemente por todos los niños traicionados por todos los niños perseguidos asesinados por cada niño en el vientre de su madre Señor te encomiendo la gotita de mi sangre igual como era cada tu gotita de sangre la lectura más de la cruz era para nosotros para que nos liberes nos sanes nos redimas nos salves terminé en el hospital me encontraron frente a la iglesia estuve una semana en el hospital llamé a todos los sacerdotes la primera cosa cuando llegué al hospital dije llamad al sacerdote por la santa comunión solamente eso los pido y todo lo demás encomiendo al Señor después de siete días me soltaron salir a casa pero tenía que estar quieta tranquila y con controles regulares yo sabía que me esperaba otro drame de sangre y sabía en mi corazón que será el drame más grande te entrego Señor todo tú lo guías todo tú lo conduces todo tú has empezado tú termina este embarazo tú lo has anunciado gloríficate tú que eres el único digno de toda la manza y gloria tú que te has hecho en el grande tú de mi vida gloríficate en este niño mi mi Israel que me diste mi vientre y así empezaron los dolores con siete meses del embarazo empecé a pedir a los médicos llevadme al hospital ya no puedo más los médicos no escucharon porque Dios no lo permitió Dios quería que hasta el final vaya con él en esta lucha y que hasta el final derrame última gotita de sangre que él permitió que derramara por los niños inocentes cuya sangre fue derramada desde mis hijos hasta 22 años hasta todos los demás en el resto del mundo cuando vine al examen ni siquiera intuía que eso se iba a convertir en la salvación de mi vida la salvación de mi Israel y mi sanación completa mi lucha por los no nacidos por la vida desde la concepción hasta la muerte natural porque solamente Dios es el que da solamente Dios es el que llama al cielo esperé el examen unas horas y aunque gritaba empecé a llorar avisé a mi amiga que rezara es difícil algo no está bien siento que algo no está bien cuando me llamaron por el nombre vine al examen y empezó el derrame de sangre me llevaron a otra habitación empecé a salir empezó a salir mucha sangre y en un momento sentí como Señor tú derramaste tu sangre del costado traspasado la sangre del agua que se derramaron para salvarnos para redimirnos para salvarnos para hacer todo nuevo los médicos dieron el estado alarmante me llevaron a la cesarea urgente sacaron a Mijael en 8 minutos solamente dije no acepto la terrorización ellos obtuvieron en el corazón que no pueden quitar nada de mí ni el anillo que hice en honor de San Luis Monfort ni mi escapulario ni ni las reliquias ni las medallas de San Miguel del Arcángel ni San Simón todos los santos que llevaban las medallas todo estaba en mí pero sabéis que cuando uno tiene la operación tiene que quitarlo a todo a ellos les fue dado desde arriba que no quiten nada que sea así mis últimas palabras cuando podía todavía mandar un mensaje a mi esposo mi amado no está bien reza por mí antes de cerrar los ojos en la sala de operación mis únicas palabras eran Jesús Jesús esté cerca de mí Jesús ten misericordia de mí no pensé ni en mis hijos ni en mi marido ni en mis padres mis madrinas amigos prójimos nadie pensé exclusivamente sobre mi encuentro con el Señor porque yo sabía el marido no es mío los hijos no son míos los padres no son míos amigos nada es mío todo es del Señor y solo pensaba sobre mi corazón sobre el encuentro con el Señor después de unas horas de la lucha por mí me desperté Mijael estaba muy bien había comido ya todo el biberón y los médicos Mijael nació con 35 semanas los médicos dijeron Simona no hemos hecho ningún fallo porque yo estaba enfadada y llamaba al sacerdote para la confesión porque quería esa carga del enfado por los médicos dar al Señor pero el Señor lo permitió que se encontrara un hematoma del tamaño de huevo en mi vientre porque si me hubiera quedado con eso si no hubiera sangreado yo me habría muerto el Señor no permitió mi muerte Él permitió que yo derramara la sangre y que a través de toda esa sangre mis hijos en el cielo sepan que allí está su madre que reza por ellos porque tengo dos hijos en el cielo por el espontáneo y tres por el aborto y yo siempre dije yo soy por la vida desde la concepción hasta la muerte Señor este testimonio es por ti es para ti tú que eres mi consolador mi defensor este testimonio es para los no nacidos luchemos por los no nacidos luchemos por la vida en este mundo porque solamente la apertura a la vida es la apertura a la gracia de Dios que Dios los bendiga y los guarde siempre en esa en esa vida desde la concepción hasta la muerte natural Amén aplausos 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 Amén 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 Amén